Buenas tardes Puerto Plata, buenas tardes República Dominicana. Al mundo que nos sigue a través de las diferentes redes sociales, señores, esto es en vivo, en vivo y directo. Todo lo que se hace y lo que se dice aquí en De Pura Verdad es ahora mismo, como dicen los americanos, right now. Gracias a ustedes por esperar esta propuesta que hacemos con mucho amor para cada uno de ustedes. Gracias por compartir, gracias por opinar a través del chat. Gracias, recordándoles que el que nos guía, el que nos protege y el que nos tiene aquí es el Dios Todopoderoso, el inmenso Creador del Universo. Ese es el que nos guía y nos lleva. Así que a Él todo el honor y toda la gloria. Gracias, papá Dios, por permitirnos un día más. Y recuerden que Plata Informativo llega a través de canal de YouTube, a través de las diferentes redes sociales, Instagram, Facebook, en las cuentas de Arsenio Almonte Castillo, Orlando Naveo Batista y la cuenta de Plata Informativo. Ahí está, de pura verdad. Y también está con nosotros, Arsenio Almonte Castillo. Buenas tardes y lluvias de bendiciones para usted. Saludos, muy buenas tardes, abundantes y grandes bendiciones para usted también. Bien, qué bueno es volver a tener esa oportunidad de decirle a Dios, gracias. Decirle a papito Dios, gracias. Gracias por tu benevolencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu compasión. Gracias por tu misericordia. Gracias por el regalo que nos ha dado de este nuevo día. Gracias, gracias. Infinitamente agradecido del Dios creador del universo, porque nos ha permitido estar nueva vez aquí, en de pura verdad. Esta plataforma debería cerrarla cuando no está de pura verdad, porque esto se activa y se enciende a esta hora. A esta hora. No se pasa el día, ¿entiendes? Desde que llegó pura verdad, se encienden todos los motores de Plata Informativo. Así es. Saludos para Margarita, donde quiera que se encuentre. Margarita. Margarita, su amiga Margarita, bien. Nuestra amiga. No sé si ya se habrá mejorado hace varios días que nos encontramos y no podía hablar. ¿Cómo es? ¿Y Lando TV, el programa de ella? No podía hablar porque... Señor director, ¿Y Lando TV, Margarita? Margarita, bien. ¿Cómo llama el programa de Margarita? El señor director. Oiga, ahora porque reaccionó. Orientación TV. Señor, es una broma, es Orientación TV. Esperamos que haya mejorado. Y Santo, usted conoce a su amigo Santo. Esperamos que haya mejorado Margarita, de su afección de salud. Yo quiero aprovechar y saludar a Santo también. Santo, ese es mi amigo. Sí. Comentando la noticia. Ese es mi amigo. Es para que los demás programas de Plata Informativo se activen. Ajá. Así que vamos a... Para que se puedan reconocer. No, perece. Así no. Es una falta de respeto suya. Sí, señor. Mire, vamos a recordarles que Impresos y Centro de Copiados Clark tiene tarjetas, brochures, talonarios, revistas, afiches, sobre literarios, vallas, encuadernaciones en pasta, encuadernaciones en espiral, encuadernaciones en silla, platificado y mucho más. A los ingenieros y arquitectos, recuerden que también tenemos la impresión para su plano. Ese plano que con tanto esfuerzo usted dibujó, pero que necesita de una buena impresión, de una impresión de calidad. Visítenos. Estamos muy cerca de usted. Específicamente en la calle San Felipe Esquina, profesor Juan Bosch, de esta ciudad de Puerto Plata. Con el teléfono 809-244-4457. Impresos y Centro de Copiados Clark. Y para usted tratar los asuntos legales, asuntos jurídicos, en sentido general, debe de visitar la Oficina de Abogados Orlando Laveo y Asociados, que está ubicada en la 12 de julio, esquina Emilio Prudor, número 64, en su segundo nivel, local 2C, o llámenos al 829-918-4754 de la Oficina de Abogados Orlando Laveo y Asociados. Para mantener una buena salud bucal, es necesario una adecuada higiene, y consultar al odontólogo regularmente. Por eso, visite al Dr. Cosme Zufrón, en su consultorio dental, de la calle Hugo Cunhar, número 24, con teléfono 809-586-2855, con más de 20 años de experiencia, para poder reír con libertad y lucir esa sonrisa radiante, que deberá ser nuestra compañera para toda la vida. En Puerto Plata hay muchas farmacias, pero solo una que garantiza los medicamentos más frescos y más baratos. Farmacia Gerard, antigua farmacia Montemar, ahora con nueva administración, con más de 20 años de experiencia en el área de la salud. Farmacia Gerard, con horario corrido de 8 de la mañana a 10 de la noche. Estamos ubicado en la calle principal del Proyecto Montemar, edificio número 6, apartamento 101, con el teléfono 809-261-4305, Farmacia Gerard, antigua farmacia Montemar. Orlando Naceo, al Señor Monte, para darle a nuestro público lo que sabemos hacer, emitiendo la misma opinión, informaciones avanzadas y comentadas, del acontecer de Puerto Plata, el país y el resto del mundo. Bien, de regreso con su espacio de pura verdad. Y rápidamente entramos en materia de comentarios para este día que ya contamos a 12. Hoy estamos a 12, ¿verdad? A 12, exactamente. Sí, señor. 12 de enero, año 2023. Viernes 12 de enero. Mire, y rápidamente entramos en materia de comentarios. Yo quisiera, de inicio, destacar que la Junta Central Electoral debe estar ojo visor. Yo creo que la Junta Central Electoral debe jugar un papel más activo en estas elecciones que se están realizando, que se van a realizar en estas, vamos a decirlo, en este proceso electoral. Sobre todo ya en víspera de las elecciones municipales que serán el próximo febrero, y que veo como una falta de dirección de parte de la Junta Central Electoral, una falta de regulación, precisamente desde el principio, que se dio desde antes, porque los partidos políticos nunca esperaron que se le diera apertura para iniciar los procesos, no electorales, sino más bien proselitistas o de campaña. Ellos mismos fueron los que marcaron la ruta de la campaña. La Junta Central Electoral, cuando vino a oficializar, ya de manera inicial, que quedaba oficializado el proceso de campaña, hace rato que los partidos políticos estaban corriendo a lo interno y hacia afuera. Digo esto porque hay varias actividades anunciadas precisamente para mañana sábado en esa estala del Partido Revolucionario Moderno, PRM, que su presidente, el señor José Ignacio Paliza, pues ha anunciado que mañana tendrás una caravana municipal aquí en el municipio Cabecera, pero más sin embargo, tenemos la información de que se están convocando a todos los candidatos de la provincia. ¿Qué significa esto? Que cada candidato de la provincia de Puerto Plata por el PRM de cada municipio va a correr en esa caravana mañana. Pero vamos a suponer que cada quien la va a hacer en su pueblo, que es lo que no está claro, pero hay otra situación. Tenemos de conocimiento de causa de que en Montellano también hay anunciada una caravana para el día de mañana. Y yo me pregunto, ¿acaso la Junta Central Electoral va a permitir que los partidos políticos pasen de encuentro y choquen con estas caravanas? Señores, estas elecciones que por su naturaleza, por su complejidad y por los recursos que se está invirtiendo en ellas, estamos, y eso lo digo con mucha responsabilidad, en una campaña donde hay un gobierno que está tirando todos los cañones para la calle, donde hay un gobierno que está utilizando todos los recursos del Estado desplegado por todo el territorio nacional y que parece ser que no piensa rendirse en el camino. Un partido que lo colocan en 40, en 50, en 40 no, perdón, en 50, en 60 por ciento, pero más sin embargo están buscando y arañando donde quiera que hay un partido que suma por lo menos 0.2 por ciento, el partido de gobierno lo está llevando a su alrededor. Entonces, es importante que la Junta Central Electoral tenga observación sobre ese tema porque lo estoy advirtiendo hoy y no quisiéramos mañana que regresemos al pasado de aquellos enfrentamientos sangrientos que se daban cuando dos partidos políticos no se podían topar de frente y peor aún, una caravana con diferentes colores y partidos que quieren llegar y otros que no quieren soltar la ñoña. Entonces, es importante que los partidos políticos inicien esas negociaciones, se pongan de acuerdo y si no se ponen de acuerdo, como estamos viendo el caso específico de esa actividad que hay programada para mañana en Montellano y que el Partido Revolucionario Moderno también va a traer su comisión desde Montellano y si no va a traer su comisión están planteando tener calentamiento allá, pues entonces yo le sigo haciendo el llamado a la Junta Central Electoral para que ese calentamiento mañana no pueda causar o convertirse en llamas que dejen ciudadanos caídos o heridos y que nosotros tengamos que lamentar. Y a propósito de la Junta Central Electoral, la Junta Municipal de Puerto Plata hoy esta tarde estaría realizando una especie de simulacro no sé si es concerniente a verdad al proceso de elecciones venidero pero porque no se anunció de forma directa o sea este simulacro no se anunció tuvimos conocimiento a través de una fuente de que supuestamente se iba a realizar una especie de simulacro en el día de hoy por parte de la Junta Municipal Electoral acá en Puerto Plata me parece que relativo a lo que sería la organización y el proceso mismo de las elecciones del próximo 18 de febrero pero es algo que ciertamente pues la Junta Electoral y los propios la dirigencia de los propios partidos políticos deben de sentarse y hacer un si se quiere calendario de actividades para que estas actividades no coincidan en los pueblos en los municipios de los diferentes partidos políticos porque así de esta manera pues se estaría evitando cualquier tipo de situaciones ciertamente el Partido Revolucionario Moderno ha anunciado una actividad este fin de semana donde pues esta actividad estará encabezada por el ministro administrativo de la presidencia el puertoplateño José Ignacio Paliza además de que también estará la alta dirigencia del Partido Revolucionario Moderno aquí en Puerto Plata participando de esta actividad eso en apoyo a lo que es la candidatura de Roque García Roquelito García Roque Diógenes García este candidato a repetir verdad como alcalde por el municipio San Felipe de Puerto Plata y también pues de todos los candidatos a alcaldes de los diferentes municipios y de los distritos municipales que conforman la provincia de Puerto Plata esto puede traer algún tipo de situaciones si otras organizaciones políticas tienen actividades me imagino yo al monte que para mañana ya la ciudad de Puerto Plata está más organizada que para mañana la ciudad de Puerto Plata ya está más limpia porque yo pasaba ayer específicamente por la calle Gregorio de Lora mejor conocida por el sector Los Cocos es el en Sánchez en Sánchez en Sánchez Miramar Miramar por el Sánchez Miramar Los Cocos y la verdad que lo que pude observar en el día de ayer fue un abandono total ahí vi varios varios pero varios vertederos improvisados y me imagino yo que como esa es una una área donde todos los partidos políticos pasan que mañana la alcaldía del municipio Cabecera va a tener ese sector y otros sectores donde la recogida de basura parece ser no estar llegando a tiempo va a estar en orden me imagino que sí aquí más que hablar tal vez de la recogida de desechos sólidos porque la la ciudad no luce fea solo por la no recogida de los de los desechos sólidos señores no no esa es la parte esa es la parte luminosa supuestamente no no es que la alcaldía es que la parte supuestamente es la parte luminosa en la que la alcaldía debió detener su iluminación no lo está haciendo tampoco porque recoger los desechos sólidos lo hace cualquier alcalde porque parece parece ser que es la parte fundamental de los alcaldes o sea los alcaldes entienden que la prioridad o la o la la responsabilidad de ellos es especialmente recogida de desechos sólidos después el mantenimiento de la ciudad eso no es eso es algo alternativo que si se puede o no se puede o si yo quiero o no quiero señores aquí en Puerto Plata no hay una calle no hay una avenida que no tenga hoyos que no tenga zanjas así es pena y vergüenza y yo sigo insistiendo yo no sé como es que este alcalde tiene la cachaza y unos benditos lambones que tiene el alcalde cobrando ahí para hablar en favor de él y en favor de este gobierno tiene la cachaza de presentarse el alcalde a una repostulación cuando este alcalde ha sido un fracaso en sus funciones aquí en Puerto Plata una alcaldía sin proyecto un alcalde sin obra que presentar no hay ninguna obra que pueda ser recibida por el alcalde de Puerto Plata una sola no las hay esta ciudad está señores que los vehículos en los que nosotros nos transportamos a diario se nos están destruyendo pero aparte de que no porque es que cuando usted desecha un hoyo cae en otro cuando usted desecha un lado de zanja cae en otra así es ante la mirada indiferente de una alcaldía que dice contar con un porcentaje de aceptación por parte de los municipios que si es así entonces adiós que nos haga reconfesado sin nada que ofertar de obra pero un alcalde que tampoco tiene nada que decir porque si usted escucha lo que ofrece el alcalde usted va por los diferentes sectores lo que va a escuchar un merenguito y que se ha beneficiado mucho de la posición alusivo a eso lo único que ha hecho él es beneficiarse mucho de la posición y engordar engordar de su negocio beneficiarse mucho de la posición si claro que si claro que si no hablo en términos tal vez económicos de que él haya tomado dinero del cabildo no pero su influencia la posición la posición ayuda en un momento determinado a obtener cosas por fuera solamente por la posición lo más sencillo y eso ha sucedido con el alcalde de Puerto Plata lo más sencillo lo digo con mucha responsabilidad y que me desmientan si no es así usted va por ejemplo los turistas van por el callejón de Doña Blanca que es una obra que viene precisamente de la alcaldía pasada eso no es eso no es nuevo allí pero espérese para donde voy y ni siquiera de las alcaldías allí los turistas están tirándose fotos por allí hay un ciudadano que le llaman en el buen dominicano Bucón que le está diciendo a usted mire de aquel lado tenemos el paseo de tal negocio y en muchas ocasiones habla claro es propiedad de fulano de tal ok y si el negocio aquel el negocio aquel que es como si que lo es que lo que representa el paseo de la sombrilla no es porque el paseo de la sombrilla es otro la chichigua es como algo como la chichigua y cosas algo por el estilo algo parecido y no me lo estoy inventando porque eso sucedió eso sucedió directamente conmigo y con mi familia y el señor se me acercó y me dijo es que no es ustedes pueden cruzar es que no es una mentira es porque yo también yo también aunque directamente a mi el no me ha invitado a pasar por allí pero si lo he escuchado a turistas claro invitarle a pasar por allí y no puede ser y no me pueden desmentir a mi no me pueden desmentir ni a mi tampoco porque a mi me ha pasado porque ellos saben que yo me me desenvuelvo ahí en esa área en ese ambiente y yo me pregunto y no pueden ser más descarados no pueden ser más descarados no pueden hacer o llevar su promoción y le ha ido muy bien pero claro que si todo el que está por ahí engordado tanto ahí como allá si señor tanto dentro como fuera pero tenemos conocimiento de causa de un ciudadano concejal que él dice no yo no me salgo de este negocio que yo voy para allá para la sala de capitular si aquí me está yendo bien muy bien y lo de la sala lo de la sala capitular está seguro no sé si que vende cigarro que no sé de todo de todo entonces así no señores pero en correlación al funcionario lo que no compete la verdad es que por eso siempre se ha dicho que los pueblos tienen las autoridades que se merecen yo no creo que Puerto Plata tenga y necesite estar en un abandono tan permanente como el que tenemos bajo esta alcaldía señores aquí en las autoridades pasadas que tanto usted como un servidor fuimos grandes críticos de acciones que se llevaban en el pasado de cosas que nosotros entendíamos que no eran negativas o que cosas que dejaron de hacer que no hacían en su momento fuimos críticos y porque en su momento el alcalde se dejaba manipular por un grupo de lambones que se lo advertimos y le dijimos señor alcalde esos ciudadanos que lo están metiendo a usted para los otros esos lambones no son de nadie y que pasó al final que no son de nadie usted recuerda que nosotros lo bautizamos como la marea claro la marea cambia dependiendo como está el tiempo claro pues así fue los ciudadanos que acompañaban al alcalde Walter Musa que muchos están ahí en la sala capitular que sucede con esto que señores es penoso el señor alcalde mejor valorado es penoso si así es es penoso que nosotros hoy tengamos que volver hacia atrás y hoy dicen este es el mejor alcalde que hemos tenido pero señores es penoso que usted y yo hoy sin querer y sin obedecer y Dios no hace un ejemplo y obedecer al señor presidente y tener que mirar para atrás y reconocer que en los aspectos positivos en el pasado bajo la alcaldía del licenciado Walter Musa aquí se invirtió en la remoción de todas las calles y en la remodelación y Puerto Plata dio un cambio y ahora no ha habido seguimiento de nada tal como dice Almonte todas las calles están destruidas completamente se construyeron canchas se modernizaron estadios de eso de eso porque hay que decirlo si así es o sea gústele a quien le guste que no nos compete a usted y a mí gústele a quien le guste hay que decirle a la población lo que ha hecho uno y lo que ha hecho el otro o lo que ha dejado de ser lo que dejó de hacer uno o lo que ha dejado de hacer el otro entonces en este caso este ha dejado de hacer casi todo aquel dejó de hacer algunas cosas que en su momento reiteramos se la criticamos se la criticamos pero este ha dejado de hacer casi todo pero yo me pregunto Almonte que puede servir yo me yo pregunto mañana en esta actividad pregunto que puede exhibir como logro el actual alcalde levantar la mano bueno lógicamente él va a exhibir porque porque los que van a estar ahí son adeptos a su partido y todos se lo van a creer o lo van a aplaudir el mano a mano de los cocos de la Gregorio de Lora que lo vi yo personalmente ahí estaban una gran cantidad de empleados de Cora Plata empleados de alto nivel de Cora Plata y la mayoría de empleados de la alcaldía acuérdese que le dije que la parte alta mañana va a ser peor porque mañana viene la plana mayor viene ministro administrativo no mañana tiene que ir todo es obligado y que bueno que lo hicieron sábado para que las oficinas no se quedaran vacías porque tenga lo hicieron con inteligencia porque si lo hubieran hecho hoy Puerto Plata había que cerrar todas las oficinas públicas así es mire pasando a otro tenor si usted se va a referir al caso de la etiqueta que tiene el pobre de quien de la etiqueta que le ponen los gobernantes al pobre pues pase a su tema que yo le voy a decir cuáles son las etiquetas que le ponen no yo lo que quiero hablar es usted está viendo ese color que está ahí si que color es ese ese el de la fuerza al pueblo color verde ese es el verde verde cotorra mire aquí hay un dirigente un dirigente un miembro de la fuerza del pueblo dirigente un alto dirigente usted recordará que nosotros habíamos dicho que aquí en Puerto Plata la fuerza del pueblo tenía problemas si tenía que revisarse y que aparentemente se estaba apostando desde la alta dirigencia de este partido aquí en Puerto Plata a la derrota de el presidente o el expresidente leonel fernández candidato presidencial de la fuerza del pueblo pero vamos a ponerle nombre entonces Evelio Díaz vamos a ponerle nombre a ese dirigente usted usted conoce a Evelio Díaz si Evelio Díaz Artiles Artiles amigo suyo y amigo mío lo único que nunca ha traído un cafecito hierro aquí yo no sé a qué sabe el cafeiaro de verdad que no lo sé bueno le vamos a mandar la factura no 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 porque ya él de ninguna manera no lo va a pagar no lo pide le vamos a llevar la factura usted puede estar seguro que no lo va a pagar lo más que no pueda un par de galletitas allá arriba y un cafecito colado dice Evelio Díaz yo lo he probado y lo pagué lo pagó si lo pagué para que después no ve nada Evelio ni siquiera un pase de cortesía mandó para que después no diga nada y mire y lo digo con mucho dolor porque ese es mi hermano y él sabe que yo lo quiero muchísimo Evelio Díaz denunció el que está en venta abierta yo no sé que huele oígame lo que dice Evelio Díaz que la dirigencia de la fuerza del pueblo en Puerto Plata trabaja para que el partido no llegue al poder wow palabra eso eso es lo que nosotros hemos dicho en diversas ocasiones palabra de un ciudadano que investiga y que le duele porque Evelio es un ciudadano que cuando se entrega una causa política que la fuerza del pueblo y que él dice él dice y vamos a ser honestos y vamos a ser claros y vamos a ser directos él dice que el presidente provincial y el presidente municipal están haciendo todo para que Leonel Fernández y el presidente no gane las elecciones aquí en Puerto Plata y el presidente municipal no es el querido ¿quién? el querido o el vicepresidente el querido presidente municipal es Fran Salvador pero cómo va a ser presidente provincial no pero cómo va a ser es Francis Vargas pero cómo va a ser por Dios pero Fran un tipo noble mira ahí se están haciendo cosas y yo voy a ser responsable y lo voy a decir porque es así pero yo no creo que Fran esté detrás de eso Francis que todos los dos son Fran Francis sí ustedes y son en llave que son en llave no amigo personal aparte de por eso le digo de 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 ustedes no están haciendo lo que realmente y yo estoy conteste con lo que dice Belio Díaz estoy conteste con eso y nosotros lo habíamos dicho antes que Belio ustedes están trabajando para que Leonel Fernández no llegue al poder ustedes no están haciendo lo que deben hacer en Puerto Plata para que Leonel Fernández aquí en Puerto Plata y la fuerza del pueblo los resultados que realmente él espera que ustedes que se den no y déjenme decirle una cosa aquí hay muchas cosas que ustedes han dejado de hacer que debieron de haber hecho para que la fuerza del pueblo pudiera estar en mejor posición aquí han puesto zancadillas pero yo no sé aquí han quitado gente y han puesto gente yo no cosa esa yo no hace daño pero yo no sé si ellos tendrán que ver o no con eso ahora lo que sí podemos llamar la atención usted y yo lo hemos dicho usted cree que ellos no tienen nada yo no sé si ellos están poniendo esas zancadillas tal como dice Belio ahora lo que sí hemos visto y usted y yo hemos analizado que la fuerza del pueblo aquí en Puerto Plata si sigue con esa posición en el limbaje vamos a decirlo en otro lenguaje más claro en el limbo como están muchas instituciones en el país como está el ministerio de agricultura en el limbo como así mismo se llama su ministro yo no quisiera pensar que la fuerza del pueblo esté también así ¿sabe por qué? usted está viendo a la dirigencia de la fuerza del pueblo en las calles o en los medios de comunicación pero no solamente eso el presidente provincial de la fuerza del pueblo usted lo ha visto pero no solamente eso a Francia y Vargas ¿dónde usted lo ha visto? pero no solamente eso Almonte mira el caso por ejemplo con las elecciones de los diputados el caso de nuestro amigo y hermano Ricardo la Antigua y Andrés Brito y usted dice pero bueno ok la última encuesta coloca delante y lo dio prácticamente como ganador a Ricardo la Antigua o a Francisco la Antigua pero Andrés Brito impugnó y la fuerza del pueblo ¿qué ha dicho sobre eso? entonces caramba cual que sea de los candidatos que va a representar ese proyecto no espere lo último cojo yo mire ¿qué es lo que están haciendo con esa posición? tratando de aislar el tema de los medios y tratando de que eso se quede en el tiempo y que cuando mañana haya que tomar una posición ya sea tarde entonces en ese aspecto yo creo que usted tiene razón tienen que revisarse los dirigentes de la fuerza del pueblo en Puerto Plata yo que de hecho hay una familia ahí supuestamente ¿de quién? peledeístas viejos que pasaron a apoyar supuestamente al PRM que son una parte de la familia de Don Piyillín ajá sí al PRM al PRM aunque yo no le he dado mucho crédito el presidente del PLD del PLD Maimón se juramenta con con División Díaz el presidente del PLD Maimón por acuérdese que en Maimón hay un sancocho grande ahí hay un lío porque Diego oiga Diego lo que yo entiendo es que Diego Tavares que lo digo con mucha responsabilidad que para mí es el mejor candidato que tiene Maimón mire yo tuve la oportunidad cuando usted y yo tuvimos en una transmisión de otra otro medio de comunicación hermano y ver el proyecto de ese muchacho y de verdad que yo quedé enamorado encantado de ese proyecto tiene un extraordinario proyecto para Maimón que si le dan la oportunidad y él pues lo pone lo pone en práctica no solamente eso Maimón se beneficiaría ampliamente no solamente eso que siendo candidato alcalde él está reparando muchísimas calles ahí Maimón siendo candidato y no solamente calles sino que está realizando obras de bien social que no solamente es el arreglo de calles o camino vecinal y ese tipo de cosas el muchacho tiene una buena proyección y tiene unos buenos proyectos que podrían beneficiar ampliamente que ese no es el caso que eso es lo que lo que necesitamos gente con proyección gente con deseo de trabajar que represente que bien represente a los municipios a los ciudadanos al país eso es lo que necesitamos para que este país pueda progresar pero volviendo al caso de los verdes si hay problemas que no es alianza país no no los verdes fuerza del pueblo fuerza del pueblo señores fuerza del pueblo pónganse las pilas señor Franci Franci Vargas doctor 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 Vargas licenciado Fran Salvador de Fran a Fran reanímense pónganse de acuerdo reanímense siéntense no pongan zancadillas no traten de que tú sí que aquel no porque eso le hace daño a un partido que recién inicia pero que tiene posibilidades no solamente eso Almonte que no se corresponden los números de Puerto Plata en lo municipal o congresional de la fuerza del pueblo no congresional porque ellos llevan un aliado yo no sé ellos llevan un aliado yo no creo jamás que ustedes están jugando al gato y al ratón yo no yo en el caso por ejemplo llevan un aliado de la senaduría ahora en lo municipal y en la trayectoria que tiene la fuerza comparado con el arrastre que tiene el candidato de la fuerza el expresidente Fernández oiga no se corresponde con la realidad de Puerto Plata yo dije hace tiempo que aquí en Puerto Plata la fuerza del pueblo debía de sentarse y negociar con el asunto de la candidatura municipal mire a mí me preocupa mi amigo y yo soy yo soy directo Oscar mi amigo me preocupa no ha arrancado ni va a arrancar pero no es por él porque Oscar es uno de los mejores candidatos oiga Oscar es un buen candidato no va a arrancar pero no es Oscar es muy buen muchacho pero no es él él está haciendo el trabajo no es que no lo están llevando es que no lo están llevando al monte a usted lo agarran y lo montan no no es tu momento no lo están no es tu momento tampoco lo están empujando no es tu momento pero no lo están empujando debe de eso debió de suceder porque incluso el que el que haya llevado a la ex vice síndica Marisa Núñez de Rivera como candidata a la vice sindicatura tampoco iba a superar acompañándole eso no no surte ningún efecto positivo no surte efecto positivo para mí Oscar Vargas tiene mejores números que ella no para mí oiga la compañía no da resultados positivos mire ya finalmente y yo le decía ahorita que los pobres tienen una etiqueta hábleme de la etiqueta mire yo no sé por qué yo quisiera que alguien me explique de los ciudadanos que llegan a ocupar la presidencia de la república y que distribuyen los cargos y que entregan al plan social a un sujeto llámese como se llame el sujeto ahora se llama creo que Peñaguaba Tony Peñaguaba ese es el del plan social no yo no sé pues mire no como se no Tony Peñaguaba Tony del plan social digo yo de la presidencia digo yo pues mire mire hasta donde quiero llegar yo no creo porque yo digo que los pobres tienen una etiqueta si mire 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 como el mismo presidente ha diferenciado tanto que le ha dicho a los pobres ustedes son pobres ustedes quédense en el lugar donde están porque a mí me interesa a los ricos el presidente de la república a la llegada de su gobierno a través del mismo plan que yo le decía no ahora no sé no sé específicamente si es Peñaguaba pero yo sé que el que repartió los 100 millones de pesos con los artistas fue Tony Peñaguaba acuérdese los 100 millones de pesos pero eso a través del plan social bueno de donde vengan la cuestión es que el presidente de la república en días pasados hizo una uno uno está así quiero hacer una salvedad uno está así dudoso porque lo que pasa es que los funcionarios de este gobierno son pocos los que no porque el presidente se dan así a conocer y que uno puede decir no es fulano de tal es que el presidente juega todas las bases el este en el home play y está en todo entonces segunda tercera y el home y picha también entonces ese es el detalle entonces mire el presidente en días pasados invitó a los artistas a una gran comelona donde hubo uno de ellos que dijo que dijo como que dijo eddie herrera que 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 no recuerdo la frase que dijo eddie herrera en días pasadas que distinción tan alta algo así no recuerdo exactamente pero fueron invitados donde fueron invitados al palacio nacional que hizo el presidente con los pobres en diciembre le envió una tarjetica de mil quinientos pesos hay una etiqueta para los pobres y le le hicieron un pequeño encuentro con algunos claro pero aquí en el por ejemplo en el polideportivo general Gregorio Luper una especie de comida que yo que con una guanta y la cosa pero vaya a ver donde lo hicieron aquí entonces ahí tiene la etiqueta de los pobres pero no hay en el palacio en otro caso en otro caso el presidente de la república no invita al palacio nacional cuando se trata de pobres pero mire por ejemplo el caso más palpable las funditas que llegan del plan social que cuál es el contenido de la funda que tiene el plan social le voy a mencionar un producto pica pica otro producto codito otro producto arroz no de primera no arroz americano de primera no arroz no 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 nada de eso un arroz de quinta categoría como se llama señor director oiga eso el más me rinde el que el señor director lo sabe muy bien entonces tiene o no una etiqueta de los pobres a veces un salami y si usted se pone a analizar y no estoy hablando específicamente de este gobierno es de todos los gobiernos entonces da pena señores que ustedes si van a hacer una obra de bien social si van a agradar lo que menos tienen y usted quiere ponerlo a comer por uno o por dos días mándele algo que dignifique el plato de su hogar y no le mande la comida más barata que existe en los supermercados por amor a Dios la que ellos tienen la facilidad de consumir ¿te sabe cómo se llama la directora del plan social de la presidencia? Gloria Yadira Altagracia Enríquez Núñez Oiga eso Yadira Enríquez Yadira Altagracia Enríquez Núñez Yadira Enríquez sí señor esa es la directora del plan social de la presidencia de la república el otro yo no sé cuál es el que en qué en qué estamento del estado que está Tony Peña Guava qué es lo que dirige realmente porque uno uno aquí no sabe aquí se han creado tantas pendejadas usted ve la estrella que se utiliza usted ve la estrella un juego que se utiliza en los juegos de niños que la ponen a dar vuelta que le dan a un motor a una máquina y todo el mundo sale volando así mismo andan en estos días las funditas del plan social del gobierno de la república dominicana qué pena qué pena que los pobres del país sigamos todavía poniéndole la comida de uno o dos días y ya por eso podemos entender en un momento determinado que ciertamente el gobierno está invirtiendo a los pobres y digo esto y me impresiona porque yo entendía que en el gobierno del cambio todo iba a ser diferente pero veo que ustedes son más de lo mismo o peor mire hay un plan social de la presidencia y hay un gabinete de política social de la presidencia entonces en el caso que ocupa a francisco antonio peña guava es el actual director del gabinete de política social gabinete de política social así es porque hay un plan social y un gabinete de política social yo no sé en qué consiste esta pendejada este gabinete de política de plan social yo no sé en qué consiste una pendeja más ahí yo no sé cuál es el papel que juega eso hablando de ese gabinete social usted canta yo yo si usted canta que si yo canto si usted canta pero en qué no pero dígame si o no si usted canta que si yo canto si no yo no canto yo tampoco pues entonces mire vámonos porque como no nos van a invitar para el palacio vámonos a los artistas que invitan al palacio pero nosotros somos artistas pues en lo que eso se resuelve vamos para la invitación y vámonos porque usted no es artista no señor yo no canto si usted es un artista de la palabra hablada de la palabra ajá pero no de la palabra cantada ah pues yo lo que quieren cantar no y de la palabra hablada también lo que pasa que usted y yo no tocamos la música que a ellos le gusta ah por eso entonces tenemos que irnos vámonos nos vamos y nos vemos y nos vemos y nos vemos Para mantener una buena salud bucal es necesario una adecuada higiene y consultar al odontólogo regularmente. Por eso, visite al Dr. Cosme Zufrón en su consultorio dental de la calle Hugo Cunhar, número 24, con teléfono 809-586-2855, con más de 20 años de experiencia, para poder reír con libertad y lucir esa sonrisa radiante que deberá ser nuestra compañera para toda la vida. En Puerto Plata hay muchas farmacias, pero solo una que garantiza los medicamentos más frescos y más baratos. Farmacia Gerard, antigua farmacia Montemar, ahora con nueva administración, con más de 20 años de experiencia en el área de la salud. Farmacia Gerard, con horario corrido de 8 de la mañana a 10 de la noche. Estamos ubicados en la calle principal del Proyecto Montemar, edificio número 6, apartamento 101, con el teléfono 809-261-4305. Farmacia Gerard, antigua farmacia Montemar. ��ro stampela Orlando Nacepo al señor muro para darle a nuestro público lo que sabemos hacer emitiendo la misma opinión informaciones avanzadas y comentadas del acontecer de Puerto Plata, el país y el resto del mundo. Farmacia Gerard, íntil Gracias por ver el video.